Música Muy buenas familias Hoy vamos a hacer unos merengues chiquititos Merengue suizo con nata y frambuesa Como si fueran unos suspiros pero más pequeños Estos van a ser como un tipo canapé Para poderlos después servir en bandeja Para las celebraciones que podamos tener O incluso para una mesa dulce Y para ello vamos a necesitar Dos claras de huevo 75 gramos de azúcar Que lo tenemos aquí Media cucharadita de zumo de limón Colorante alimentario Que en este caso lo vamos a hacer en rosa Pero si no lo podéis hacer del color que queráis Y después para la decoración vamos a necesitar Nata para montar Aquí tenemos 200 mililitros de nata 40 gramos de azúcar Media cucharadita de esencia de vainilla Y después las frambuesas Y con eso haremos estos pequeños canapé de merengue suizo Tenemos ahí el que El recipiente con agua Otro encima Porque lo vamos a disolver el azúcar Al baño maría Ahora vamos a echar Lo que son las dos claras de huevo Y la media cucharadita De zumo de limón A ver si lo puedo coger Así Y echamos La media cucharadita De zumo de limón Le damos al fuego Y lo iremos Moviendo De vez en cuando Para que se nos disuelva El azúcar Una vez Se nos haya disuelto El azúcar Lo batiremos Con la de varillas O en O en la amasadora Que tengo Para que se nos haga El merengue Bueno Pues esto ya está ¿Cuándo sabemos que esto ya está listo? Pues cuando lo cogemos Lo tocamos Y no notamos el grano del azúcar Así que ya está listo Para batir Retiramos del baño maría Y lo trasladamos Al lugar donde lo vamos a batir Lo vamos a batir ahora Hasta que se nos haga A velocidad máxima Hasta que se nos haga Un merengue consistente Ya tenemos el merengue montado Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle El colorante Y le vamos a dar Un meneíto más Para que se integre bien Si no después Lo podemos hacer manualmente Tampoco pasa nada Y cuando ya lo tengamos Integrado Lo que haremos será Meterlo en una manga pastelera Con una boquilla Estrellada Grande Ahora lo he terminado De mezclar La mano ¿Veis que brillante está? Y ahora Lo vamos a meter En una boca Y manga pastelera Estrellada ¿Veis? Aquí está Estrellada Lo vamos a poner Aquí dentro Para que tenga Una base Para la hora De llenarlo Con cuidado Llenamos la manga pastelera Como ya lo tenemos Y como yo solo tengo Una mano Y media Así Con el Con el Bote este Me ayuda Mucho Ya lo tenemos Pues ya lo tenemos Listo Estamos Precalentando El horno Bueno El primero Y en la frente Pues como os decía Estamos Precalentando El horno A 90 grados Y los vamos a meter ¿Veis? El primer Ha quedado Feísimo ¿Veis? ¿Veis? Lo Rlaud ¿Veis? Qu breed Quieto L thi . los vamos a tener durante una hora en el horno ¿cuándo sabremos que están hechos? porque se despegan del papel una vez transcurrido el tiempo pues ya está ya tenemos los primeros preparados estos los pondremos en otra bandeja y los hornearemos voy a quitar el primero que no me ha gustado nada a ver con qué lo quito con una cuchara quito y vamos a sustituir por otro así aprovechamos mejor la horneada pues lo he dicho precalentado el horno a 90 grados los introducimos y los vamos a tener durante una hora a media altura ya tenemos los primeros horneados los he tenido casi dos horas con todo dependiendo de cada horno sabemos que están que están hechos porque se despegan ¿veis? ahora vamos a dejar que se enfríen y mientras vamos a montar la nata tenemos ya la nata ahí vamos a echar la media cucharadita de de esencia de vainilla para darle un poco de sabor y vamos a empezar a montarla el azúcar la he cambiado he puesto en vez de ser azúcar blanquilla la he puesto azúcar glass ¿por qué? para que no notemos a la hora de de masticar el grano del azúcar y así será más fácil que se nos monte y ahora vamos a empezar a montarla y después iremos añadiendo el azúcar poco a poco recordar que la nata tiene que estar fría y 35 de materia grasa con la nata Pues ya la tenemos, ahora lo pondremos en una manga pastelera y ahora de encima pondremos Nos ayudaremos un poco Como el merengue o el suspirito no pesa, se levanta, pero bueno, lo aguantáis con la mano Y ya está listo Ya tendríamos todos con la nata Y ahora cogeríamos las frambuesas y las pondríamos encima Y si no, pues también podríamos hacer un trocito de fresa También queda bonito De las dos maneras quedan bien Las fresas también hacen un buen contraste de colores Pues así, con todas Y esta será nuestra receta de hoy Pues esta ha sido la receta de esta semana Espero que os haya gustado Y hasta la próxima receta ¡Suscríbete al canal!